En el movimiento Me Too en nuestro país, los nombres de muchos famosos salieron a relucir como fue el caso de Sergio Sendel. Pero ¿qué opina el actor sobre la denuncia en su contra? Esto nos dice. Fue en el mes de abril de este año cuando el nombre de Sergio Sendel se ve involucrado en el famoso movimiento Me Too. Una mesera señaló que el actor la había acosado sexualmente, aseguró que le intentó besar sin su consentimiento. Al preguntarle a Sendel sobre esta denuncia, simplemente así reaccionó. No voy a contestar tonterías. ¿Qué pasó? Toma tu tequila mejor. Hay retrasados mentales, hay idiotas, como hay hombres hay mujeres imbéciles. No voy a contestar eso. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué preguntas y preguntas, chaparrita? Porque mi labor es preguntarse. Es un movimiento frágil en su estructura, porque lo puedes utilizar para realmente denunciar algo que vale la pena o para también hacerle daño a alguien que no te ha hecho nada o no ha hecho nada. No te puedo comentar más, porque además del movimiento no conozco nada más que puro chisme bajo y corriente. Visiblemente molesto por nuestros cuestionamientos, Sergio aseguró que su imagen es intachable. A mí no me mancha nadie. ¿Qué pasó? Soy impecable, tengo una conducta impecable. O sea, no me preocupa nada. Me lo paso por los huevos. Más tranquilo, el actor aseguró que este movimiento ha traído consecuencias fatales. Algunos de los señalados han tomado la decisión del suicidio. Hay muchas cosas que por la fragilidad del movimiento, porque no está bien soportado, porque sus cimientos son endebles, se presta para que la gente que no está bien emocionalmente, moralmente, pues tome una decisión equivocada como la que tuvimos la oportunidad de conocer hace poco tiempo. Aclaró que no tiene ningún problema con la prensa. Simplemente prefiere reservarse el derecho a responder ciertas preguntas. Yo siempre respondo. Lo que pasa es que no me expongo. Es decir, no me expongo mucho a las entrevistas porque no son de mi agrado. Sinceramente digo, lo saben desde hace muchos años. Pero cuando me topo con un reportero, lo atiendo. Yo no soy un tipo osco ni agresivo con la prensa. Eso se dice, pero son chismos otra vez como el Me Too. Pura p... Cuando me preguntan una idiotez, pues contesto, pues una frivolidad. Pues muy directo, ¿no? Sergio Sendel. Sendel, me cae tan bien este cuate. Es tan directo. Y sí es fuerte. Él un día le marcó. Le dije, Sendel, dame una entrevista para el minuto. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué no me gustan las entrevistas? A ver, güey, pues conmigo, los profesores de todos modos, no. Pero yo creo que ya está convencido y me va a dar el programa de mi minuto. Ya te lo va a dar el minuto. Oye, y se ve muy bien. Es que soy su vocero yo. Se ve muy bien, Sergio Sendel. Mira, sigue igualito. Yo me acuerdo cuando empezó en las telenovelas y en el cine, él hizo Zapatos Viejos, la película Gloria Trevi, cuando estaba todavía con el... Que tendría él cuántos años. Era con Coco Levis. Los dos eran como los galancitos de la película. ¿Sabes por qué se tiene que pintar? ¿Sabes que él no tiene cejas? No tiene pestañas. ¿Ah, no tiene pestañas? Es tan rubio que no tiene pestañas, no se le nota. Es como Ana Lajewska, que se tiene que pintar las pestañas y las cejas porque son casi albinos. Y hojazo que tiene el señor, ¿eh? Azules, azules. Sí. Y siempre con trabajo, ¿eh? De mal carácter, pero es buena persona. O sea, yo te mandamos un abrazo. Qué bueno que hablan las cosas claras al pampán y al vino. Así es. Y que te dé el minuto, estaría interesante. Ya, se le gusta el payasito. Ya dame el minuto. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.